Siempre me pregunto Si piensas en mí Aunque hace tiempo Que te fuiste tú de aquí En la casa todo sigue igual Pues si un día quieres regresar A mi lado Yo no sé por qué Sigo aferrado aquí Porque sé muy bien Que tú no eres para mí A veces llega tu recuerdo Y duele un poco por adentro Yo lo siento Discúlpame, yo no debí llamarte Pensaba en ti y se me hizo fácil Recuerde las noches que pasamos juntos Nuestro primer beso temblando de miedo Cuando en tus ojos vi la terribar Cuando nuestra ropa empieza a masturbar Recuerde la brisa de tu hermoso pelo Sobre el minarese en que tanto deseo Y la fórmula que yo te conquisté Recuerde el amor que un día se te fue Se te fue B.J.J. Júnior Cuando se te olvidó Que yo estaba aquí Que un día prometimos Ante Dios estar unidos Cuando se te olvidó Cuando se te olvidó Demostrarme que me amas Cuando se te olvidó Decirme que me extrañas Cuando no me ves Hacerme sentir importante otra vez Cuando se te olvidó Que hay detalles de amor Los mensajes, las llamadas Darme un beso en la mañana Cuando se te olvidó Que juramos frente a Dios En las buenas y en las malas ¿Dónde están esas palabras? Cuando se te olvidó Te miro a los ojos Y empiezo a temblar Las frases no me salen No puedo ni respirar Porque cuando estoy contigo Veo el mundo tan distinto Que de todo yo me olvido Me llevas al paraíso Me has enseñado Que cuando se une corazón El corazón Se hace uno mismo Creando un abismo Lleno de amor Poco a poco fuiste entrando Hasta llegar a mi interior Desdudando mis secretos Mis recuerdos y mis pensamientos Poco a poco fui cayendo En tu mirada de mujer Siempre te llevo en mi mente Entre mis venas Y que eras presente Por eso hoy que estás aquí Quiero decirte Que eres todo en mi vida Y si un día me faltarías Te juro que me morirías Aunque fueras un fantasma Y vinieras del más allá Igual te ignoraría Porque jamás perdonaría Que me hiciste mal Si me fueras tú la muerte Y quisieras hoy llevarme No me importaría Porque jamás olvidaría Lo que quedó atrás Lo que quedó atrás Ciudad de esteril Lo que en mi mundo no había Y me traicionaste Y mi amor temblaste No se me olvidan No se me olvidan Mis lágrimas de dolor Aún llevo en el alma Tu cruel adiós Tus palabras como un pilo Hurtaban mi corazón No se me olvidan No se me olvidan Mis lágrimas de dolor Aún me persigue Tu traición No me importa que Es de tu vida Tenerte lejos Para mí es lo mejor Sabes Que por un tiempo Te he querido Hablar de algo Que llevo dentro de mí Deja explicarte Siento Una emoción Que ya no puedo ocultar Está creciendo más Mi corazón Está al punto De explotar De tanta ansiedad Esperando poderte hablar De este amor Que siento yo Te necesito más que el aire Te necesito más que el agua Que sin ti no sé vivir Sin ti yo soy nada Te necesito más que el aire Te necesito más que el agua Que sin ti no sé vivir Sin ti yo soy nada Te necesito más que el aire Te necesito más que el agua Que sin ti no sé vivir, sin ti yo soy nada Te necesito más que el aire, te necesito más que el agua Que sin ti no sé vivir, sin ti yo soy nada Tú eres lo que yo esperaba, en mi vida siempre serás Un sueño que yo he realizado, un sueño hecho realidad Mil veces te he enseñado lo que siento por ti Ahora yo te pido por favor Lo que tienes en tu corazón Porque ya no puedo más amor Solo tu cuerpo y alma Que en verdad tú me amas Lo que tienes en tu corazón Porque ya no puedo más amor Todo tu cuerpo y alma Que en verdad tú me amas DJ Junior Yo 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 Yo